¿Qué es la presencia de Leopoldo? Algunos medios de comunicación han entrado a calificar la presencia de Leopoldo como asignándole a ser una candidatura de extrema izquierda, de izquierda radical, con distintos nombres. ¿Por qué alguien de izquierda se postula para rector de la Universidad Nacional? Cuando se trata de señalar la candidatura como de izquierda radical, lo que se trata de decir es que hay una propuesta centralista, dogmática, guerrerista, autoritaria y nada más lejano a lo que he sido y a lo que he vivido en la academia que esa perspectiva. Y considero que la universidad es un espacio que puede ser de transformación social, puede ser un espacio de igualdad social, un espacio de libertad, y no solo puede ser sino que debe ser. Es en buena medida lo que inspira la universidad. Entonces, la idea de participar es una idea de cómo en diferentes escenarios sociales se puede caminar para profundizar la democracia, que es esa la perspectiva. ¿Cuáles serían esos elementos fundamentales que marcaría una orientación de izquierda para una universidad colombiana hoy? Bueno, más que una orientación de izquierda, creo que es una orientación de profundización democrática en términos de la universidad y de una academia pertinente para el país. No diría que sea, porque también se podría entender como que hay una propuesta de una politización partidista de la universidad y no hay esa, hay una propuesta de una academia que permite profundizar la esencia misma de la universidad, para profundizar la democracia y caminar hacia una sociedad más igualitaria. Entonces, lo primero es, aquí estamos discutiendo no solo lo que va a pasar adentro de la universidad nacional, sino también cuál es la educación superior pública que necesita Colombia y educación superior que permite una articulación de un sistema complejo de educación superior. Pero hay otros puntos. Entonces, la manera, el segundo punto, es la manera como últimamente, en los últimos años, se ha venido desfinanciando la universidad pública y al desfinanciar la universidad pública, la universidad ha perdido la posibilidad de ofrecer una educación de excelencia académica para esa población diferenciada también que llega a una institución como la universidad nacional. La universidad se ha ido concentrando en términos de unas formas de decisión o de tomas de decisión que están muy alejadas de la comunidad universitaria y de la comunidad académica, tomas de decisión que están alejadas de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, y hay que recobrar la autonomía de las comunidades académicas, que son muy diversas en la universidad, mediante una participación de estudiantes, de profesores, de trabajadores en el gobierno universitario. Un tercer punto tiene que ver con la manera como la universidad nacional responde directamente a los problemas nacionales. Cada vez está más sometida a criterios de mercado para definir sus líneas de investigación y sus líneas de extensión, pero además no se construye estas líneas estratégicas de investigación y extensión en diálogo con los diferentes actores sociales. Hay que volver a construir esas líneas de investigación, esa pertinencia de la investigación, de la extensión y de la docencia en diálogo con la sociedad colombiana. Pero hay otros puntos. Los estudiantes de la nacional en un 42% son de lo que denominan estrato 1 y 2, estrato socioeconómico 1 y 2, estudiantes que no tienen las condiciones mínimas para poder estudiar en la universidad nacional. Ahí se concentra la mayor deserción, que está en un 30%. Y la universidad necesita un sistema de bienestar muy claro con políticas nutricionales, políticas de vivienda y subsidio y acabar ese fantasma del pasado de que el bienestar no se podía tratar o de que el bienestar era asistencialista. Las investigaciones en la universidad nacional demuestran que los estudiantes cuando tienen acceso a un bienestar básico, un bienestar mínimo, pueden rendir mucho más y la deserción se disminuye. Está el problema de los docentes, la manera como se ha ido volviendo cada vez más precario el trabajo de los docentes, de docentes ocasionales y docentes de cátedra. ¿Cuál es la propuesta concreta frente a la docencia? En la primera parte nosotros tenemos que revisar una docencia que con la última reforma académica está mucho más enfocada a crear una educación funcional hacia el mercado y no realmente una formación que permita estructurar ciudadanos o sujetos sociales críticos. Profesores que no pueden preparar las clases porque tienen una sobrecarga de clases o porque al mismo tiempo tienen que conseguir recursos para una investigación o para un proyecto de extensión. Entonces se van reduciendo las posibilidades de preparar y de reflexionar sobre sus clases. Hay muchas investigaciones que están relacionadas con esto que cada vez están más dominadas por la lógica de la consultoría o por lo que se llama extensión remunerada. Entonces hay que recuperar una docencia que permita reflexionar sobre el país, que permita reflexionar sobre la sociedad, que permita reflexionar sobre el mismo conocimiento y para esto hay que darle el tiempo tanto a docentes como estudiantes de hacer una construcción colectiva del conocimiento. Y esto hace que en términos de la docencia sea necesario fortalecer no solo los espacios curriculares sino los espacios extracurriculares de los estudiantes, que en la universidad se conocen como los grupos de trabajo, que han sido muy importantes, son los grupos de autoformación de los estudiantes en donde los estudiantes además toman una relación con la sociedad y crean procesos de aprendizaje a los cuales se incorporan a los profesores. Pero también en términos de investigación y extensión, es muy importante conservar un espacio para que los profesores e investigadores de la universidad puedan adelantar sus proyectos individuales, pero hay que crear otro escenario en términos de la sociedad en donde se dialogue con diferentes actores sociales. Se ha diferenciado entre extensión remunerada y extensión solidaria, que es una diferencia a veces que no resulta muy claro. La extensión, la relación con la sociedad no se puede hacer solo desde las necesidades de la academia, sino que hay que hacerla desde las necesidades de la sociedad, pero como la sociedad es suficientemente heterogénea, como para que uno pueda decir que un determinado sector es el representante de la sociedad, o los gremios del capital, o las organizaciones populares, esta extensión hay que hacerla en un diálogo muy estrecho con diferentes actores de la sociedad y de las necesidades de la sociedad colombiana, y definiendo cuáles son temas estratégicos de extensión. Por ejemplo, en un país como Colombia, el tema de la memoria y de las violaciones de derechos humanos sistemáticas, de masacres y demás, es un tema esencial para definir la extensión, o la reprimarización de la economía y todos los fenómenos ligados a la gran minería. Ahí hay problemas enormes que tienen que ver, que van desde cómo se entiende la producción hasta los efectos ambientales y sociales de estos proyectos. Esos proyectos estratégicos hay que entenderlos tanto en investigación como en extensión con respecto a la sociedad colombiana. ¿Qué habría que proponer hoy, desde una mirada como la tuya, sobre ese asunto de la innovación para la universidad? Porque, en alguna medida, la innovación que debió ir a la universidad ha sido expropiada por los empresarios y reduciendo la innovación simplemente a economía y a tecnología. Primero hay una reducción de la innovación, como lo plantea, a pensar que la innovación simplemente se trata de una innovación tecnológica y, en buena medida, de una innovación en términos de ciencias duras. La innovación no se reduce a eso. Y también la segunda reducción, que la innovación está ligada sencillamente con procesos productivos en una determinada dirección. Es decir, procesos productivos que alimentan ciertas formas de producción que son las formas de producción dominantes. La innovación y los procesos de innovación tienen que ver, en primer lugar, con procesos de innovación social y de innovación en términos de construcción colectiva. La innovación tiene que ver con proponer alternativas productivas para una sociedad determinada. La innovación tiene que ver con potenciar nuevas formas de socialización. Pero la innovación también tiene que ver con la manera como las universidades pueden pensar autónomamente las maneras del buen vivir de los ciudadanos y el buen vivir que está relacionado con la ciencia, la tecnología. Autónomamente, digo, no supeditados en términos a los imperativos de cierta forma de desarrollo. Un ejemplo, se habla mucho en estos momentos de la distribución de los recursos de las regalías, que para el año 2012 son 800 mil millones de pesos. Esos recursos de las regalías se van a distribuir a partir de un fondo de ciencia y tecnología que está conformado por tres grandes actores. Uno, el gobierno con dirección de planeación, con ciencias y unos ministerios. Dos, los gobernadores regionales y después las universidades. Y se van a repartir esos dineros en términos de innovación. Pero aquí hay los elementos dominantes en la votación, van a ser ministerios y gobernaciones. Y esto va dirigido hacia un tipo de innovación que sea funcional para aquellas compañías que producen las regalías. La universidad no puede entrar en ese tipo de juegos. Es decir, no puede estar reducida a ese tipo de innovación. Tiene que pensar, por el contrario, cuáles son las formas de socialización, el tejido social que está siendo destruido o el ambiente y la manera como el ambiente ha sido afectado en esa misma producción de regalías y proponer innovar alternativas en términos de la producción que necesita el país. Y por eso la innovación es un terreno que yo diría que está en disputa en este momento. Entre una innovación netamente funcional y una innovación creativa que permita potenciar aquellos elementos nuevos de una sociedad que se quiere construir colectivamente. En algún momento había un intento de juicio de Alejandro Gaviria sobre tus planteamientos por ser unos planteamientos que a nombre de lo general no se preocupaba por la economía, no se preocupaba por la tecnología. ¿Cuál es el tipo de educación técnica y tecnológica que necesita Colombia? ¿Es una educación de bajo costo que simplemente produce operadores para lo ya existente? ¿Ese es el tipo de educación que nos ofrecía la reforma, el proyecto de reforma que se cayó? ¿O por el contrario es una educación tecnológica en donde el tipo de formación garantiza que las personas que resulten de esas instituciones técnicas y tecnológicas o de las universidades que ofrecen una educación técnica y tecnológica tengan una capacidad creativa en el mismo proceso de aplicación del conocimiento y puedan desde la aplicación práctica del conocimiento conocer y proponer alternativas, crear formas de operación diferentes en términos del funcionamiento de la producción, en términos del funcionamiento de la máquina, ser innovadores en la misma aplicación del conocimiento. Para ese tipo de educación técnica y tecnológica que se ha desarrollado en varios países del mundo se necesita una investigación de alta inversión porque implica laboratorios y laboratorios en donde se va a trabajar esa innovación desde un espacio muy diferente al espacio universitario porque es el espacio del ejercicio, del trabajo permanente, de la aplicación de un conocimiento y del cuestionamiento del conocimiento en la misma práctica. Precisamente lo que yo le decía a Alejandro Gaviria es que a él y en general a la reforma no le interesaba ese tipo de tecnología, que es una tecnología que produce autonomía e independencia sino que le interesaba una técnica y una tecnología que simplemente es funcional en donde yo trabajo como un elemento más de la máquina. ¿Qué mirada hay hoy desde la universidad para pensar un sistema nacional educativo en donde eso sea una unidad y no sigan siendo una serie de elementos fragmentados? Sí, el primer elemento es que aquí no hay un sistema de educación, aquí hay un conjunto bastante amorfo de educación en donde cada nivel recibe lo que deja el otro nivel dentro del conjunto y tiene que trabajar con lo que le deja el otro nivel. En la medida en que no hay un sistema, no hay tampoco ninguna interrelación entre las partes del sistema. La universidad debe permitir en un diálogo con los educadores de la formación media y básica que ellos digan qué tipo de universidad es la que están esperando para el país y que eso tenga que construirse en un diálogo entre los diferentes niveles de educación si que se considere que, porque una es denominada superior, es realmente superior en términos de la formación. Construir un sistema implica permitir las interrelaciones dentro de este sistema y pensar el proceso educativo como una unidad. Eso es una primera cuestión. Pero además, en términos de la educación con frecuencia, la educación en todos los niveles se piensa desde el centro hacia las regiones y no se piensa desde los procesos educativos hacia la definición de las políticas educativas. Me parece que dentro del sistema tendríamos que pensar la educación más desde procesos educativos para formulación de políticas educativas y eso sería típico del sistema. Y un tercer elemento sería la constitución de nodos regionales y de nodos regionales complementarios y articulados que no existen en Colombia en donde se pueda desarrollar en el nodo y no en instituciones separadas las tres funciones de la investigación. La última reforma educativa francesa muestra una reestructuración del sistema nacional francés desde las regiones, construyendo una arquitectura regional de la universidad. Pensando en la universidad nacional que tiene una estructura con algunas sedes regionales, ¿cómo habría que transformar eso para que realmente corresponda a una nueva visión de universidad que articula lo regional como un proyecto nacional y no simplemente una serie de sedes con una serie de elementos aislados? Por un lado, las sedes tienen que pensar y pensarse desde la región. Y para pensarse desde la región no pueden actuar como si fuera la prolongación de un monstruo nacional que entra a imponerse en las regiones, sino pensarse como un actor regional, como otro actor regional que entra en diálogo para la construcción de un sistema regional. Esa es una primera dimensión. Pero la segunda dimensión es que, al mismo tiempo, la universidad tiene que pensarse como nacional. Es decir, ofrecerle a la región una serie de recursos que tiene la institución como una institución nacional. Con 800 años de historia de la universidad, ¿cuál es el lugar de los latinoamericanos en una universidad que pareciera resolverse en las grandes agencias, Banco Mundial, UNESCO, en una discusión entre qué tanto de lo europeo, qué tanto de lo americano, qué sería lo propio de lo latinoamericano y lo colombiano en esa discusión para esa famosa universidad? Es una universidad que tiene que construirse, no a partir de un proyecto estatal o de un proyecto de afirmación de nación, sino es una universidad que tiene que construirse en un diálogo intenso con la sociedad, en la pertinencia de esa formación para la sociedad, en la diversidad de esa sociedad, construida más en el diálogo con la sociedad que ya estaba en la reforma de Córdoba, pero además es una universidad que debe ser referente para la construcción de lo social. Con los recursos que tenemos, con las tradiciones que tenemos, nosotros no debemos estar mirando para copiar ni el modelo estadounidense, que es un modelo que está muy ligado en buena medida a construcción de nación, ni el modelo europeo, que es una universidad que depende mucho de la construcción de Estado, sino que nosotros debemos tener un modelo de construcción de sociedad. ¿Y cómo relacionarse con esos modelos que no se mueven ahí, pero que también rompen la idea de universitas, como las universidades indígenas, que hoy son cerca de 42, 43, como la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, como las universidades que han comenzado a darse algunos grupos afro? ¿Cómo tendría que ser ese nuevo tipo de relación entre esa universidad que emerge de los problemas propios del continente y esa universitas a la que tú pretendes llegar por medio de una rectoría nacional? Sí, yo creo que en América Latina se ha ido acuñando un término que yo acojo, que es el de pluriversidad, es decir, entender que la universidad, esta universidad que vivimos, esta universidad de alguna manera unitaria frente a cierto tipo de academia, es sólo uno de los elementos de un sistema plural, no es el único ni es el determinante. Ya hace muchos años, casi 20, en un artículo en el Magazine del Espectador, yo exponía cómo el modelo a veces jabermasiano que se quería imponer acá era un modelo que no servía, que no era útil para nosotros porque lo que se trata en Colombia es construir una universidad de intercambio de saberes y de intercambio del saber académico con otros saberes sociales. En ese sentido, en esa universidad debe propiciarse el intercambio de saberes, pero además el reconocimiento de otras formas de producción, de transformación, de transmisión del saber, como son el caso de universidades indígenas o de otro tipo de universidades que vienen desde lo social y desde la especificidad y desde la diferencia de lo social. Hoy asistimos en América Latina a tres grandes escenarios de movilización política de los estudiantes en universitarios, el escenario chileno, el escenario brasileño y el escenario colombiano. ¿Cuáles son esas modificaciones que avizoran la posibilidad de una transformación de la universidad colombiana? El caso de la universidad chilena es un caso muy particular en donde la lucha estudiantil está muy ligada a la existencia misma de la sociedad chilena y al desarrollo mismo de la sociedad chilena. Una sociedad en donde los padres de familia y la sociedad misma está financiando la educación mucho más que el Estado. Esto implica una sobrecarga sobre la economía familiar chilena, lo cual puede suceder rápidamente en Colombia si escogemos el camino que se ha ido profundizando en Colombia, que es el subsidio a la demanda y no el subsidio a la oferta. En el caso brasilero hay un movimiento por la inclusión social y por el reconocimiento de la diferencia y que de alguna manera tuvo apoyo en algunas de las políticas de Lula. En el caso colombiano hay una discusión por el tipo de modelo de universidad que se necesita en Colombia que tiene detrás una discusión sobre el tipo de modelo de sociedad que tiene Colombia. Pero me parece que esas tres formas de movilización tienen que integrarse. Es decir, primero el problema de la educación superior no es un problema de los estudiantes, de los profesores o de los trabajadores de la universidad. El problema de la educación superior es un problema de la sociedad colombiana, de cómo acceder a un bien común que es el conocimiento. Tenemos otros dos casos que también están en fuerte crisis en estos momentos en América Latina y es el modelo argentino y el modelo mexicano, que llevaron a una universidad con muchas características de lo público, también están agotados. En el sentido de que se ha llegado a una gran cobertura, a una masividad de la universidad y un deterimento altísimo de los niveles de la calidad. El caso argentino es un modelo que a partir de una universidad masiva pretende una cobertura universal y aumenta enormemente la cobertura, hasta tener la cobertura más grande de América Latina, mientras que el modelo mexicano es un modelo de centralización en una institución que no amplía la cobertura como el modelo argentino, sino que centraliza en una institución. En Argentina la universidad fue totalmente desfinanciada y solo ahora se está recuperando, pero la crisis de esos modelos es que es una universidad que recoge a una gran cantidad de estudiantes y hace el proceso de selección dentro de la universidad en los primeros semestres con altos niveles de deserción, entonces la cobertura es aparente. Yo creo que en Colombia podríamos desarrollar un modelo que esté más ligado con la realidad regional colombiana, un modelo de una gran cantidad de instituciones articuladas por sistemas regionales que respondan con educación de calidad no tan masificada a toda la demanda estudiantil. En los ocho años del gobierno anterior se pasó del 26 al 36, 38% de cobertura, metiendo todo el Sena en esa cobertura, nos proponen en la nueva ley que intentaron pasar al Parlamento llegar a una cobertura del 50%. ¿Cómo construir un sistema de cobertura en Colombia que a la vez que responda a unos criterios de excelencia académica tenga una correspondencia en la equidad? Ya hay un modelo construido que demuestra que con el 1% del PIB durante 14 años se puede construir el modelo de renta básica, se puede construir un fondo de cobertura universal autosostenible considerando lo que cuesta, aunque no me gusta el término, lo que se invierte en cada estudiante en la Universidad Nacional. Entonces aquí hay un problema de decisión política. ¿Seguimos con las exenciones que se le están otorgando a las empresas que vienen a invertir en Colombia o al gran capital o escogemos un camino en donde destinando 1% del PIB, que no es mucho, podemos crear un fondo de cobertura universal autosostenible? Hay otra cantidad de alternativas. El caso de los Estados Unidos y Venezuela tienen rentas de destinación específica para las universidades. En el caso de pozos petroleros destinados solo para el mantenimiento de las universidades. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que no sigamos atando el presupuesto de la universidad a un porcentaje del PIB, que siempre es menor que el crecimiento del PIB, sino que lo atemos a los gastos públicos. Y entonces ahí va creciendo. Otra alternativa tiene que ver con crear fondos de solidaridad con los egresados, que también es una alternativa buena, fondos de solidaridad, fondos anónimos de solidaridad, de bienestar e inversión. Hay alternativas, lo que no hay es la decisión política, pero alternativas afortunadamente hay. Y hay propuestas bien estructuradas, que sería interesante que el país entrara a discutir esas propuestas, que además están probadas matemáticamente. ¿Por qué un padre de familia puede encontrar en estas propuestas que tú estás haciendo la mejor alternativa para decir, no es solo Leopoldo Mugnera, sino es un pensamiento el que debe ir a la universidad colombiana en función de lo que este país debe ser? Que es la posibilidad de ofrecerle a los estudiantes, que son los hijos de ese padre de familia, el acceso a una educación superior de calidad, una educación superior de excelencia, pero una educación superior que también le va a permitir al estudiante entrar en relación con la sociedad colombiana. Y ofrecérselo no a los altos costos de la universidad privada, sino con un subsidio y una financiación del Estado. El segundo elemento es porque consiste en fortalecer una institución que le va a dar una formación integral al estudiante. Integral quiere decir que la formación del estudiante no la va a tener solo en las aulas, que la va a tener en los grupos de trabajo, en la relación con los otros estudiantes, pero sobre todo en la relación de proyectos que tienen que ver con la sociedad, con la sociedad colombiana. En tercer lugar, porque el estudiante va a tener posibilidad de acceder a una investigación de excelencia que va a estar de cara a los problemas del país y no de espalda a los problemas del país, porque se va a formar un sujeto social que no solo se va a preocupar por sí mismo, sino que se va a preocupar por la sociedad colombiana. Entonces, la pertinencia no es solo por el ingreso individual de los hijos a la universidad, sino por la manera como la universidad puede entrar a relacionarse con todo el sistema de educación. en Colombia. Bueno, ¿y cuáles serían esos asuntos para los jóvenes colombianos, no solo para los estudiantes de la nacional, que pudieran estar como a la base de tu propuesta, en donde pudiéramos decir, ahí hay una agenda para construir la relación con el mundo universitario de las culturas juveniles colombianas que hoy están viviendo la estigmatización de la violencia en este país? El joven no puede seguir siendo considerado como un consumidor, un simple consumidor de lo que otros producen y lo que otros generan, y además un consumidor relativamente pasivo o un productor marginal. El joven tiene que ser considerado como un sujeto activo de la construcción del país. Lo cual implica que todo el saber de los jóvenes, porque el joven no es simplemente un recipiente del saber de los maestros, sino que todo el saber de los jóvenes tiene que contribuir a la construcción de un proyecto educativo diferente. ¿Cuáles serían esos eslabones de la construcción de una agenda desde tu campaña para el movimiento social educativo de este país? La construcción de una propuesta para la universidad tiene que hacer parte de la construcción de un modelo pedagógico, de una propuesta pedagógica y de una propuesta educativa para el conjunto de la sociedad colombiana. Y eso no lo puede hacer solo la universidad colombiana. La universidad para poder construir un modelo educativo y un modelo pedagógico tiene que entrar en relación con todos los movimientos sociales que están tratando de construir otra educación, no solo con ellos, hay que entrar en relación con toda la sociedad, pero esos movimientos sociales que ya tienen un acumulado son fundamentales para la construcción de un modelo educativo para el país. Bueno, cerremos por donde comenzamos. Si tuvieras que decirle algo a esos periodistas que les toca escribir en esos medios la suerte de descalificaciones con que a veces han venido estigmatizando o colocando unas etiquetas, ¿qué les dirías para una conversación amable sobre la necesidad de construir de otra manera esta interlocución entre medios y procesos sociales y candidaturas? Hagamos una discusión a partir de la propuesta académica, si la quieren política hagámosla, pero hagámosla a partir de lo que esa propuesta académica tiene y de lo que la experiencia y la trayectoria de las personas puede reflejar de su vida y no a partir de los prejuicios que ellos tienen. Lo que se propone en la sesión de la mesa amplia de la universidad es profundizar la discusión acerca de autonomía y democracia universitaria en el contexto de la construcción de propuestas. Hay por lo menos tres candidatos que siguen abiertamente la línea que venía construyendo Moisés Wasserman, que son los candidatos del gobierno, los candidatos a profundizar la neoliberalización en la universidad. Dentro de eso digamos que sí hemos ubicado como cierta diferencia con respecto a esas candidaturas, pues en el compañero y profesor Leopoldo Múnera, que se presenta a la candidatura de rector a la universidad, construyendo un programa de rectoría que recoge bastantes elementos que ya venía construyendo el programa mínimo y que es lo que ha venido siendo el programa mínimo, en términos de financiación y sobre todo en términos de democracia universitaria, buscando darle un real asiento en los diferentes estamentos universitarios a las decisiones de la universidad. La consulta es el 22 y el nombramiento es el 29. En la campaña somos siete candidatos. Está el actual decano de ciencias, el profesor Ignacio Mantilla, el actual decano de ingeniería, el profesor Diego Hernández, el actual decano de ciencias económicas, el profesor Jorge Bambula, la actual vicerectora general, la profesora Beatriz Sánchez, la profesora Miriam Jimeno, que es una profesora destacada de la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor Diego Arango, que es un profesor de larga trayectoria también en Medellín y estoy yo. Creo que ha habido algo muy importante y es que el debate ha podido desarrollarse con una gran normalidad y dentro de una discusión académica y desde luego política, pero se ha podido desarrollar esa discusión y me parece que eso es muy importante en términos de una profundización, si se quiere, de la autonomía y la democracia universitaria.